Campana sobre campana y sobre campana una Asómate a esa ventana, ve a San Niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Recogido tu rebaño, a los nuevas pastorcitos, voy a llevar al portán Requesón, mateja y vino Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Campana sobre campana y sobre campana dos Asómate a esa ventana, porque están haciendo Dios Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Caminando a medianoche, donde camináis pastor Le llevo al niño que nace, como a Dios mi corazón Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Campana sobre campana y sobre campana tres En una cruz a esta hora, el niño va a padecer Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen Si a unas estrellas alumbran, pastor, donde quieres ir Voy al portán, por si al niño, por él me dejan morir Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traen ¡Gracias!